Le habían dicho durante los recreos que ella no se merecía tener hijos y que si en algún momento llegaban a un colegio o un instituto pues que se merecía que les pegaron una paliza. Pues seguramente si hubiese tenido profesores del colectivo hubiese descubierto mucho antes las cosas que sentía. Si a un niño pequeño ya le sensibilizas y le normalizas según qué cosas todo eso ya lo lleva dentro. Cuando esta persona vino y me dijo a mí que estaba saliendo con una chica pues significó que confiaba en mí. Significó que el hecho de haberme visibilizado implicaba que ella se había dejado sentir. Yo no me puedo quejar de no haber tenido referentes y no utilizar las herramientas que tengo en mi mano para crear esos referentes. Los padres empezaron a decir que hablar abiertamente sobre mi sexualidad era una forma de adoctrinamiento. Como hice la transición con ellos fue algo que viví con esos alumnos en concreto y es algo que que llevo que llevo muy adentro. Que el alumnado confíe en mí me hace sentir bastante importante en el sentido de que tengo que seguir con este activismo, tengo que seguir visibilizando. Que mejor que los profesores hagamos espacios seguros de nuestras aulas. Ser visible siempre merece la pena porque también es una forma de ser libre. Y ahora, ¿cómo necesitamos esa cerdia? Gracias.